Hola, ¿qué tal? Yo soy Emma Duarte y esto es El Recetario. El día de hoy haremos pancakes de avena y este platillo, aparte de delicioso, económico, es saludable. Así que los ingredientes que vamos a necesitar son una taza de avena, dos cucharadas de harina integral, un plátano, dos huevos, dos cucharadas de leche, media taza de moras, media taza de fresas, media taza de mangos, mantequilla al gusto, canela, miel de agave, media taza de coco rallado, nueces al gusto y mermelada sin azúcar. El primer paso es mezclar todos los ingredientes, así que voy a machacar muy bien el plátano y después lo voy a combinar con el huevo. Ok, es muy importante machacar muy bien el plátano para que se pueda mezclar muy bien con todos los ingredientes. Ok, ya está listo, ahora es momento de combinarlo con el huevo. Yo solo voy a usar la clara del huevo. Y lo separo de esta manera porque la verdad es que ya tengo un poquito de práctica con esto de separar la clara y la yema. Ok, ahora sí voy a mezclar muy bien estos dos ingredientes para después continuar con el ingrediente estrella que tengo por aquí, que es la avena. Ok, ahora sí ya están muy bien mezclados. Voy a continuar con la avena y esta ya la licué previamente para que la consistencia sea aún mejor y no se me dificulte al momento de mezclar todos, todos los ingredientes. Si tu mezcla queda un poquito espesa, no pasa absolutamente nada. Tú puedes agarrar una de las yemas que separaste al principio y mezclarlo con esto para que no esté tan espesa. Ya ahorita con la leche se va a quedar mucho, mucho mejor esta consistencia. Ok, voy a agregar unas dos cucharadas de leche, pero como les comento que mi consistencia sigue estando un poquito espesa, voy a agregar otra, no pasa absolutamente nada. Muy bien, ahora voy a agregar una cucharada de harina integral para que la consistencia de mi pancake sea como esponjosita, ya saben, que se mire más delicioso. Y canela al gusto. Huele súper rico, ya me muero por comerme esto. Me encanta y me fascina este platillo, se los juro. Ok, mi mezcla está lista, ahora sí es momento de ir al sartén. Ok, ya con mi sartén previamente calentado, vamos a agregar aceite en spray. Tú puedes agregar mantequilla, pero si quieres cuidar la figura, yo te recomiendo este aceite en spray. Vamos a hacer unos pancakes muy chiquitos porque la mezcla es algo espesa y queremos que se cocinen muy bien. Así que con ayuda de una cucharita vamos a ir haciendo la forma de los mini pancakes. Ahora sí mis pancakes ya están listos y pueden creer que con toda esa mezcla salieron todos estos mini pancakes. Así que qué les parece si me ayudan a decorar estos deliciosos pancakes y vamos a la mejor parte que es probar. Y bueno amigos, así quedaron mis pancakes. Chequen nada más qué hermosura, qué delicia, yo ya me muero por probarlos, así que pues vamos a darle. Entonces yo así lo voy a agarrar con la mano porque ya no puedo más, perdón. No, este desayuno a mí me fascina. Espérenme, le voy a dar otra mordida porque me quedaron muy buenos. Así que ponme aquí en los comentarios qué otra receta te gustaría que apareciera aquí en el recetario porque podría aparecer en el próximo video. Dale like a este video y compártelo con todos tus amigos. Yo soy Emma Duarte y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.